Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal CESBITV. Hoy os voy a hablar del nuevo Audi TT. Como sabéis, el primer Audi TT se comercializó en 1998, el segundo apareció en 2006 y este que tenemos delante es la tercera generación. Al igual que ocurría con los modelos anteriores, se trata de un vehículo completamente nuevo, es decir, no cambian solo las motorizaciones, los acabados interiores o el aspecto exterior, como veis, sino que cambia también la estructura interna de la carrocería. Y eso es lo que a mí más me gusta. El nuevo Audi TT incorpora una carrocería de fabricación híbrida, de las más avanzadas que nos podemos encontrar en el mercado. Se trata, como digo, de una carrocería híbrida fabricada en acero y aluminio. Para demostrar esto, me he traído un imán de la nevera. ¿Vale? Entonces, probamos aquí el capó, vemos que es de aluminio, la aleta, también es aluminio, el techo, la puerta, la aleta trasera, o el portón trasero, son de aluminio. ¿Vale? Entonces, os preguntaréis, ¿dónde está el acero? Bueno, pues, si abrimos el portón trasero y nos vamos a lo que es la estructura interna, por ejemplo, el piso de aletero, pues fijaros que aquí ya nos encontramos piezas de acero. Toda la estructura interna es de acero. Si nos vamos al capó delantero y lo abrimos, fijaros que aquí también nos encontramos piezas que son de acero. El refuerzo del pase de rueda, el propio pase de rueda, los largueros y todo lo que es la parte central de la carcería sería, en este caso, el de acero. Si queréis saber más cosas sobre este vehículo, os he dejado en revistacesdebar.com un artículo completo con todas las curiosidades del nuevo auditorio. ¡Gracias!